Además que va a tener los pequeños futuros gimnastas, estamos ya en contacto. Vamos a tomar contacto con Patricia Yañez, quien es directora de la Escuela de Educación Física de la Universidad Mayor. ¿Cómo está Patricia? Hola, hola, Soledad. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches. ¿Qué le pareció la presentación de Tomás? No, espectacular. La verdad que espectacular. Todo el proceso que ha tenido Tomás González ha sido espectacular. Hoy día, en la mañana, en la universidad nos juntamos con todos los alumnos, lógicamente, pantalla gigante, para poder disfrutar lo que era la presentación de Tomás González. Era histórico. ¿Sí? ¿Por qué histórico? En una mirada más técnica, Patricia. A ver, histórico. Primero, llegar a una final del Juego Olímpico. Primero, clasificar. Llegar a clasificar realmente a los Juegos Olímpicos. Tanto Tomás González, como todos los deportistas, todos los chilenos que representaron en este momento a nuestro país en los Juegos Olímpicos, es una maravilla, es realmente un logro. Por eso, algo que, anexo, uno podría decir que a uno le molesta mucho, muchas veces, la crítica que puede haber hacia los resultados. En este momento, específicamente, lo de Tomás González, llegar a una final era su meta. Y llegar a... Casi, casi estuvo rozando lo que fue la medalla de bronce. Fue increíble. Hoy día, cada uno de los saltos que tuvo ayer con la presentación de salto, perdón, de suelo, y el día que la presentación de salto fue increíble. Una maravilla, realmente. El triunfo va más allá de la medalla, porque hay que decir que pocos llegan hasta ese sitial de presentarse y, mucho menos, a un cuarto lugar. Exactamente. Exactamente. Ese es el punto. Lo que pasa es que en Chile nos quedamos muchas veces solamente con la medalla, y que la medalla es realmente el logro. Esa es la victoria, si se llegó o no la medalla. Es mínima la cantidad de gente que puede llegar a esa medalla. Pensamos que son tres solamente. Pero ya el mérito de poder estar en los Juegos Olímpicos y el mérito de haber logrado, que es lo que él esperaba realmente, poder llegar a una final, es una maravilla. Es realmente una victoria. Y fuera de eso, en la parte deportiva, los valores que siempre Tomás González ha logrado transmitir, la verdad que ha sido un ejemplo para muchos jóvenes que en este momento están empezando en lo que es la gimnasia, o puede ser una motivación para seguir en esa línea, en una competencia sana, esforzada, comprometida realmente por lograr un objetivo como fue el de él. Claro, puntos más, puntos menos, finalmente indican que se queda con una medalla o no. Pero yo coincido plenamente contigo, Patricia, en el sentido de la importancia de este triunfo. Sin embargo, me gustaría analizar en qué nivel técnico se encuentra, porque vimos otros competidores también que tienen una técnica y una perfección bien impresionante. ¿Esto entonces le da buenos, podría darle, quiero decir, buenos resultados para futuras competencias? O sea, yo lo considero de todas maneras, pero eso va a depender muchísimo del apoyo que tenga de aquí en adelante. Lo que pasa es que los saltos que tuvieron específicamente la competencia del coreano, fue una puntuación de un nivel de dificultad del salto muchísimo mayor. Por lo tanto, se podía ver que él podía tener algún error, que cometió algún error, pero como el grado de dificultad del salto era mayor, en realidad el puntaje obtenido realmente por el coreano, otros de los competidores, fue más alto que el que tuvo Tomás González. Pero de todas maneras, yo creo que él ya se está proyectando para los Juegos Olímpicos en cuatro años más. Y eso yo creo que va a ser, que va a llegar, si realmente las políticas gentiles son de apoyo hacia el deporte, específicamente en promesas como fue lo hoy día de Natalia Bucó o con lo que es Tomás González, sí podemos tener una, retomar o repetir lo que fue esta maravillosa presentación de Tomás González. Volviendo precisamente a esa presentación de esta mañana, Joel Gutiérrez, su técnico, su entrenador, su coach, decía que fueron los jueces quienes le quitaron la medalla. ¿Compartes, Patricia? Yo, personalmente, con todo lo chilena que soy, también competí muchos años por Chile y sé lo que se siente estar en ese momento, en que uno siente, cuando uno siente una medalla tan cerca, que tal vez fueron los jueces. Pero yo creo que hay que ser muy justo en este momento y la competencia, los rivales que tuvo, tanto el ruso, el ucraniano y el coreano, en definitiva, que fueron los que se llevaron las medallas, creo que fue justo. Yo, sin ser especialista en lo que es gimnasia artística, porque no es mi deporte específicamente, pero creo que los rivales eran fuertísimos. Pero lógicamente que en ese momento uno siente que hubiera querido más y de alguna manera uno puede responsabilizar al otro. No lo veo tan así. Yo creo que los otros competidores realmente lo hicieron a un nivel altísimo también. ¿Cuánto tiempo le toma a un deportista llegar a este nivel, Patricia? ¿Y cuánto dinero? Uf, son millones y millones de pesos. Lo que pasa, a ver, pero llegar a este nivel pueden ser 20 años de entrenamiento, de preparación, fácilmente. Pensemos que Tomás debe tener alrededor de 25 años. Tiene 26. A los 6 años, estamos claro, 26, y a los 6 años ya está haciendo gimnasia artística. O sea, realmente es una preparación de muchísimos, muchísimos años, y la inversión que tiene que haber, no solamente en el equipamiento, y que él, recordemos, hace pocos meses no tenía donde entrenar. Sí, fue Leonardo Farcas el que al final apoyó lo que fue la implementación del material para que él pudiera entrenar. Y permitió que él entrenara tranquilo, como lo han reconocido sus familiares. Exactamente, exactamente, y eso no puede pasar en un país en que realmente queremos tener un apoyo. O después, fácilmente criticamos a los deportistas, pero demos el apoyo que realmente ellos necesitan. ¿Qué pasa? ¿No nos tomamos en serio el deporte, Patricia? No lo tomamos en serio, claramente. O sea, y partiendo, nosotros en este momento estamos viendo como un resultado, lo que es ya estamos yendo a la parte de los Juegos Olímpicos, pero pensemos desde la base. Mientras no haya en Chile una política realmente de valorar lo que es la educación física, el deporte, pensando desde los primeros años, desde que se considera realmente, y se valore lo que es la formación desde los colegios, lo que es la educación física, ahí podemos crear realmente una cultura que fomente el deporte a futuro, realmente una base que sea mucho más amplia de lo que hay ahora. Pero no lo hay, y solamente estamos viendo la punta del iceberg. Pero hay toda una base que hay que trabajar. A mí sí a veces me parece una discusión un poco injusta, porque algunos dicen, no sé, ponen como comparación un liceo o un colegio, en cualquier comuna de Chile dicen jamás fomentan el deporte. Pero ¿qué pasa también con las universidades, con las universidades más importantes de Chile, cuando se presentan estudiantes, universitarios, que además quieren desarrollarse profesionalmente de manera olímpica en algún deporte? El problema es de ellos, porque tienen que seguir rindiendo las clases y marcar su asistencia necesaria, y tampoco hay mucho apoyo por parte de las universidades. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que es muy difícil, cuando uno está compitiendo a un nivel, ya estamos hablando de un nivel internacional, un nivel olímpico, es muy difícil mantener una carrera universitaria paralela a lo que es la formación. Pero no así en otros países. Sí, es bien difícil. Sí, es verdad, es verdad, sí, pero la verdad que también debe haber una... Es un camino que es difícil, ¿cierto? Porque es difícil poder las dos maneras. Uno no puede simplemente dedicar todo el día a entrenar, si también tengo que estudiar. Es difícil esa combinación. Tiene que haber un apoyo hacia los deportistas, pero también, si estamos formando un profesional, también tiene que tener los respaldos que a la larga ese título que va a obtener, que en definitiva va a dar su respaldo. En la parte profesional también tengo un peso, si otro tengo una base. Sí, no, sí, lo que estoy pensando es el respaldo económico que hay, porque ¿cuánto gana un deportista? ¿400 mil pesos? ¿600 mil pesos? Era la queja que hacían algunos deportistas olímpicos respecto de que tenían incluso que contratar a personas para que hicieran las clases correspondientes para poder partir a los Olímpicos de Londres. Exactamente, o sea, veamos a Catherine Bravo. Por ejemplo. Exactamente, o sea, Catherine tenía en este momento, eran 300 mil pesos, lo que le da la beca ProDar, le da solamente 300 mil pesos, y con eso en realidad ellos tienen que comprarse material, viajar, comer, mantenerse. Es imposible, es imposible con ese nivel de retribución que hay en este momento para los deportistas chilenos que puedan prepararse de una manera tranquila, o sea, tienen que a la vez cuidar sus trabajos, mantener su casa, es imposible con ese nivel, con esa cantidad, no se puede, no se puede, es imposible. Claro. Bueno, para quedarnos siquiera con la cuota optimista, ¿no? Y no dejar la entrevista solo en esta conversación, ¿crees efectivamente que van a nacer nuevos gimnastas o lo has podido presenciar? ¿Has visto que hay más chicos entusiasmados con esta posibilidad? El mismo Tomás González ha dicho que tiene dos objetivos, uno es abrir una escuela de gimnasia y el segundo es recorrer parte importante de Chile para promover el deporte y entusiasmar a otros jóvenes y otros adolescentes. O sea, claramente, yo creo que eso ya lo está logrando, yo creo que es un referente en este momento y hay que aprovechar esa instancia. Tal vez en un momento como fue también con los tenistas, cierto que hubo un interés inmenso por los niños, por practicar tenis, yo creo que este momento que de todas maneras va a ser un empuje a lo que es la gimnasia artística. De todas maneras. Ya se ve y se nota entonces ese entusiasmo. De todas maneras. Y esperemos que no sea solamente en la gimnasia, sino que sea en el deporte en general, cierto, pero claramente que ese entusiasmo ya se vive. Y sobre todo una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que me encanta, digamos, es la parte, este aspecto muy sano que transmite él. En cuanto siempre agradecer, mantener el ambiente de la familia, reconocer el apoyo de la familia, valorar muchísimo la presencia de todos los chilenos que lo están apoyando. Realmente se ve que es un chiquillo con una cantidad de valores que es fundamental que puede transmitir a nuestra juventud. Tiene algo mejor además, una sonrisa preciosa. Patricia, Patricia Yañez, directora de la Escuela de Educación Física de la Universidad Mayor, muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa. De nada. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Entramos de lleno en la política, nueva encuesta a Dimark y llegó con buenas noticias para el gobierno. El presidente, su...